Música Sergio, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a ser un vaquero? Hace mucho tiempo ya, por unos amigos me inculqué de andar en la ganadería acompañándolos por ahí y todo. Me invitaban, yo iba, ya pues me fue gustando ahorita, ya ahorita en trabajo en esto, se madruga para el ordeño de la vaca, se saca la vaca pastoreada hasta las 5, 4 de la tarde. Entonces Sergio, ¿te parece si me enseñas un poco más del día a día de un vaquero? Ya, vamos, yo les enseño. ¿A qué edad empezaste a montar tu primer caballo? Como a los 18 años monté más o menos. ¿Por qué es necesario utilizar esta montura? Más seguridad porque de un susto el animal se puede, se hace a un lado y lo chispea con la montura, más seguridad porque se asusta, uno está agarrado en los pies, está soportado en los pies. Acá Sergio, cuéntame un poco de la alimentación que en este caso tiene una vaca. Sería de pasto, nosotros aquí la alimentamos con maracuyá. A veces le trae alfalfa, todo eso le trae mi jefe. Aquí le damos 10 toneladas, 10 toneladas, un camión le damos para la semana. ¿Cómo saber cuándo una vaca está óptima para que pueda dar leche o cuáles son las que todavía no están? Unas porque son vaconas todavía, otras porque ya terminan su ciclo. Ahorita voy a coger una a la siala porque es primeriza. Vamos a llevarla. ¿Cuál es la técnica para ordeñar una vaca? Saber coger bien las tetas y la experiencia después de que me enseñaron y se me hizo también lo más difícil, más fácil ya. Y más o menos, esto de acá, ¿cuánto lo estás vendiendo? ¿Cuánto te estás ganando? Galón, entre dólares está. ¿Qué significa para ti ser vaquero? ¿Qué me dirías? Ese vaquero es una cesación bonita, que uno anda con los animales cuidándolo. Ricky, muy bien, pero ahora lo que no vimos en tu informe es que no hayas montado el caballo. Lo vas a hacer ahora, ¿no? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bueno, siempre dicen que lo mejor se deja al final, pero les comento algo muy breve. Para montar al caballo, chicas, aunque no lo crean, hay una preparación previa. Siempre se tiene que peinar el lomo del caballo como tal porque recordemos, como me explicó en muy breve acá nuestro amigo Sergio. Sergio, tengame aquí el peine. Es que, sí, Martina, coméntame. Yo no sé si te lo haya explicado Sergio también, pero nunca le tienes que pasar a un caballo por atrás de las patas, porque si le nace, te pega una patada. Ten cuidado. Me olvidé de esa lección, pero Sergio sí me dijo, nunca se pasa por atrás el caballo porque te puede patear. Aunque, bueno, me dijo que este caballito acá es bien mansito, por lo que me comentaste. Sí, hay diferentes tipos de caballos. Hay caballos mañosos que apenas se acercan, lo patea uno. Gracias a Dios este no me pateó. No, antes este de aquí es un manso. Bueno, chicas, pero quiero comentarles esto. Bueno, se pone esta sudadera y también esta cuerina para que, en este caso, pues la montura que vamos a colocar en este momento con nuestro amigo Sergio, por favor, ayúdame, se lo pueda cabalgar bien al caballo. La verdad que, chicas, yo les soy sincero, yo nunca he montado un caballo, nunca en mi vida. Ese era el sueño en sí de mi papá y de mi mamá que en algún momento lo haga. Y bueno, Sergio, ahora me vas a explicar, espero poder. Sí, aquí primero se le pone la montura, se le hace un poco para atrás y se pone la baticola. ¿Esta es la baticola? Sí, por seguridad de que la montura se le ruede para atrás o para adelante, con la baticola la ayuda a contar. Martina, previamente usted me había dicho que sabe cabalgar a los caballos. Vamos a ver qué tal me va y necesito que usted me califique para ver si paso la prueba o no paso la prueba. O sea, yo con que te subas ya está, Ricky, tampoco te saques el aire. Si agarren bien esa montura, la cincha, la correa, apreten bien porque si se te mueve, se te va a complicar. Sí, ahora, algo que me llamó la atención mucho, chicas, Caro y Martí, es esto de aquí, Sergio. La pechera. La pechera, ¿para qué sirve la pechera? Para cuando subo así una loma, para que la montura no se le ruede para atrás, porque se puede ir con la montura todo para atrás. Y antes la montura lo sujeta así. Ok, bueno, chico, a ver, mi querido Sergio, ¿ahora sí ya está todo para subirme al caballo? No, tenía falta la cincha y poner la cincha todavía para la seguridad. Ponga bien la cincha. Estoy nervioso, la verdad. Bueno, vamos a colocar la cincha. ¿La cincha, para qué es importante, Sergio? Es para que la montura esté sujeta y no se viera a un lado. Claro, si no te vas... Chicas, la verdad, les soy sincero, el día que grabé el reportaje con nuestro amigo Sergio, créanme que es un labor a carta cabal, es muy trabajoso, lo que él me comentaba es que desde muy temprano se empieza, pero también esto de acá es el medio número uno. Bueno, Sergio, si ya estamos para trepar, para montarlo... El freno te le pasa. Bueno, falta el freno. Sí, claro, te escucho. No, solamente decir también que Sergio tiene 23 años, que en realidad es un vaquero muy, muy joven y que le encanta este oficio y cómo nos ha mostrado además la pasión que siente por esto, ¿no? Sí, no, y en realidad lo que él me comentaba es que siempre ha estado inmerso en este mundo, desde su papá, desde sus tíos, sus hermanos, siempre le han enseñado. Bueno, yo creo que ahora sí vamos a colocarle... Esto es el freno, así que, Marti, yo ahora sí me voy a trepar, vamos a ver si puedo lograrlo. Pero está amarrado, tranquilo, yo veo que está amarrado el caballo. ¿Qué crees que no me iba a dar cuenta? Ustedes todos se dan cuenta. Bueno, a ver, ahora sí, mi hermano, ¿estamos listos? No se me ponga así, el nombre del caballito es Lucero, Lucero es tranquilito, sino que hay que conectar con... ¿Es Diego o es caballo? No, no, es caballito, es caballito, pero es Lucero, el gran Lucero le dicen, pero también lo que me comentaste, Marti, que hay que conectar con el caballo. Bueno, ¿vamos a subirnos, sí? Listo, a ver, ponemos piecito acá, sostenemos aquí. Y listo, vamos. Bueno, lo has logrado, con eso es suficiente. Papá de Ricardo, mamá de Ricardo, saquen una foto a la pantalla, ha terminado su día como vaquero. Y ahora lo van a pasear de la mano. Seguimos con ustedes. Muchas gracias, Ricardo.